¡Suscríbete al canal! Y pues ya sabéis que estamos en el canal de Noticias del Canal Y que pone aquí el título O sea, pone aquí el título Y pues bueno, les tengo un viviazo, chicos ¡Les tengo un viviazo! ¡Menudo aviso que tengo que contaros! ¡Menudo aviso! Pero mucha gente, bueno, ya sabe hacer estas cosas Pero ya lo sé hacer Y pues es que ya se hace mi toque propio de fiesta No sé si me veis, pero creo que no En serio Ya me he practicado mucho tiempo en mi campanario Que ahora os haré el toque El toque de... Ay, ¿cómo se llama? Mi toque de fiesta Y pues es un toque Que creo que ya saben cuál es Pero no es el... No, no es así No es el repique de burlas Va a ser otro toque Que pues he estado practicando un poco Y pues... Nada, que... Que solo os quería contar Que ya tengo mi propio toque Y que lo veréis en más vídeos de mi canal Y pues espero que os guste Y ahora vamos al campanario Bueno, ya estamos en el campanario Y pues ahora os voy a hacer el toque Que pues claro Obviamente voy a poner la cámara aquí detrás Y voy a grabar todo Así que vamos a ver ¡Gracias! 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 Y pues es que ese ha sido el toque Es un toque de dos minutos nada más Y luego pues si se puede voltear a dar unas campanas Pues primero daré ese toque Y luego voltearé las campanas Pero hay algunas veces que también Haré un toque de fiesta inesperado Pero casi la mayor de veces Haré ese toque de fiesta Porque mira Yo he visto muchos vídeos en YouTube Y he dicho Y he dicho ¡Anda! Todos los campanas tienen el propio repique de fiesta Que tienen Y yo he dicho ¡Qué rey yo! Y pues todo Yo me he dicho Yo no me voy a quedar ahí como un ají En coco o una cigarra Y me voy a ganar a practicar Y pues ya lo tengo ¡Pues ya lo tengo! Y pues por fin Porque me esperaba hasta el momento mucho Que ya tengo Mi propio repique Y además Me desee de memoria Y pues me he estado practicando mucho Porque al final no me sabía tanto Pero en algún capítulo de noticias del canal Os diré Os diré Si ya lo tengo todo planeado Y no voy a hacer cambios Y la opción que más me guste a mí Y seguiré practicando Bueno, campanas lovers Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y pues hasta la próxima ¡Chao, pecao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!